¡Aaah! Juraría que aquí deje mis lentes en la mesa. ¿En dónde están? ¿En dónde están? No, aquí no están. Aquí tampoco. ¿Y esto? Diario de Neko Ark. Bueno, no estaría mal echar un vistazo. A ver qué dice. Querido diario. Hoy pateé a un abuelito porque no me quiso dar el asiento del bus. Consecuencia de ello, la gente a mi alrededor empezó a buchearme. Así que exploté el bus con todas las personas adentro. La única sobreviviente fue aquella viejita que pateé. Dejándole la lección de que esto pasará si no le das el asiento a los Neko. Fue gracioso ver la reacción de esa viejita. Pero como ya no había bus, vine a casa caminando. Cuando llegué a casa, vi los lentes de ciel reposando en la mesa. Así que los agarré y los escondí debajo de mi cama. Jejeje. A ver si se le quita lo tonta. No. No. No.